¿Cómo se desarrolla una aplicación GPS para personas con discapacidad motora? Estamos desarrollando una aplicación GPS para personas con discapacidad motora. Indica el mejor recorrido para desplazarse por la ciudad, evitando las barreras arquitectónicas que puedan dificultar su movilidad. Las personas con discapacidad motora tienen dificultades para desplazarse de manera autónoma por el núcleo urbano y por eso hemos creído necesario desarrollar una aplicación que les proporcione información sobre la ruta más adecuada para ellos, evitando barreras arquitectónicas como pueden ser aceras estrechas, escaleras, farolas o señales. También les indica los transportes adaptados que les faciliten llegar a su destino. Without Barriers es nuestra propuesta de aplicación móvil que incorpora un sistema GPS que indica la ruta óptima entre dos puntos teniendo en cuenta las restricciones arquitectónicas. Hasta ahora los navegadores GPS nos ofrecen información sobre los medios de transporte para desplazarse entre dos puntos. Por lo tanto, no nos ofrecen información sobre las barreras arquitectónicas para la gente con discapacidad motora. Nuestro objetivo es extender esta aplicación de manera que los navegadores más utilizados como Google Maps incorporen esta movilidad de desplazamiento sin barrera para reducir las desigualdades de movilidad existentes actualmente entre la sociedad. ¿Cómo es posible que en un mundo sin fronteras... Google Maps... ...no tengan opción sin barreras? ¿Cómo es posible que en un mundo sin fronteras...